Bueno, la campaña consiste en la junta de alimentos no perecederos. Esta campaña ya la venimos haciendo todos los años, pero bueno, este año coincide justo el tema del refugio cura brochero, así que la idea de Serafa y de XT es darle una manito al refugio para que pueda seguir subsistiendo. Bien, ¿cómo pueden hacer para colaborar? Para colaborar tenemos dos direcciones, en Echeverría 69, que es el centro de Serafa, y en la avenida San Martín 1919, departamento 29, que son las oficinas de DXT. Bien, bueno, ¿y cómo surge esta idea de la campaña con ustedes? En realidad es un trabajito que venimos haciendo hace aproximadamente 6, 7 años. Surgió como una iniciativa propia para colaborar con algunas familias carenciadas, de Villa Carlos Paz, y después todos los años fuimos alternando las donaciones a diferentes lugares, comedores, hemos hecho donaciones de Nicho Cruz, y la idea es esa, ir colaborando mientras se pueda hacerlo, lo hacemos con diferentes espacios. Bien, ¿cómo las ha ido en anteriores casos? Por suerte bastante bien, la gente se compromete bastante, y como gracias a Dios tenemos mucho caudal de gente en movimiento en los centros, eso ayuda mucho a que recaudemos bastante. Cuéntenos qué realizan ustedes como centro. Y nosotros tenemos, hay dos centros de rehabilitación, uno dentro de la clínica Kenti Medical, y la sucursal que está en Echeverría 69. Nosotros nos dedicamos a la parte de kinesiología y fisioterapia, y tenemos anexados varios servicios como hacer la parte de actividad física apta, de rehabilitación cardiovascular, nutricional. Hoy en día tenemos psicólogos, nutricionistas, endocrinólogos, hemos ampliado bastante el campo profesional para mejorar el servicio a los pacientes. Y siempre se suman a estas campañas todo el equipo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué están necesitando para la campaña? Alimentos no perecederos, estamos pidiendo. ¿Cómo reaccionó la gente al refugio cuando le comentaron? La verdad que todo lo que se pueda colaborar viene bien, ¿no? Y ellos, ante la iniciativa, obviamente abrieron los brazos con mucho gusto. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 31 de marzo. Y cualquier cosita, te doy un número de teléfono de contacto. 3541-39-3377. Gracias.